¡Muy buenos días familia y amigos! Bienvenidos a su canal Rocío Godoy Cocina. Mi sugerencia del día de hoy, como todas mis sugerencias, son sencillas, económicas y deliciosas. Les propongo que hoy se den el gusto de cocinar un rico y delicioso espagueti en mantequilla y una rica coliflor empanizadita, tipo los chiles rellenos en su salsa de tomate y un rico y sabroso brócoli con mantequilla. Les voy a mostrar los ingredientes. Gracias por acompañarme mis amigas y amigos. Bueno, el primer ingrediente ya todo adelantadito para agilizar un poco las cosas. Es un poco difícil para mí grabar solita, así es que me doy la habilidad. Miren, para nuestro espagueti con mantequilla ya tenemos previamente cocido aquí un paquete, ¿ok? Ya saben que lo ponemos a cocer con su cebollita, su ajo, su laurel y la pizca de aceite para que nos quede a un punto al dente muy bonito y muy sabroso. Ok, mantequilla, todo va a ser al gusto de ustedes. Le vamos a agregar camarones, le vamos a agregar un poco de cebolla, jamón, cilantro o perejil a su gusto. Lo que utilizamos para estos dos guisos van a ser pimienta, sal de ajo, consome de pollo, una latita de tomate, unos huevos y le vamos a agregar a nuestra coliflor también unos ricos y deliciosos garbanzos, ya previamente lavaditos y retirándole la cascarita que tienen. Para nuestra salsa de la coliflor lo que necesitamos es dar una sofreirita, como ya les he dicho en otros videos, a un tomate. Estos son aproximadamente dos tomates y es una coliflor la que tenemos ahí, ya previamente cocida, no muy cocida, algo así nomás donde cambie de color. Entonces es un pedazo de cebolla, dos ajos y tomate. Para el proceso del huevo a punto de turrón lo que tenemos aquí son aproximadamente cinco huevos. Necesitamos también para nuestra coliflor, necesitamos un poquito de orégano y un poquito de harina a la cual le vamos a agregar pimienta negra y sal de ajo para darle una cernidita a la coliflor para que agarre perfectamente el huevo a la hora de guisarse, no se le despegue. A cocinar mis amigas son sugerencias rapiditas, pero yo sé que las disfrutan, son cosas que ustedes ya han hecho, pero les digo sugerencia porque a veces por las carreras dicen que cocino, que cocino, ya lo han hecho, pero les vuelvo a recordar, gracias por estar conmigo. Proseguimos amigas. Ok mis amigas, para preparar nuestro espagueti con mantequilla ponemos en nuestra sartén unas dos cucharas de mantequilla, la de su preferencia, si gustan con sal o sin sal, porque todo es a su gusto. Ok, ya teniéndola así calientita y como ven, pues siempre avanzo porque con una mano me es un poquito difícil. Luego agregamos una cebollita con un pedacito de ajo bien picadito, también a que se sofría así suavemente, muy ricamente. Ok, nomás donde se vea un poquito transparente nuestra cebolla. Ok, entonces aquí lo que vamos a poner para que agarren el sazón del ajo y de la cebolla, vamos a agregarle los camarones, ya previamente cociditos, ya los compraron cociditos o los ponen a a cocer, si los compran todavía con cascarita, ok, pero por lo recomendable para el espagueti es que no tengan la cascarita nada de durito, ok. Ok, aquí vamos bien, entonces aquí vamos a agregar un poco de pimienta, ok, un poco de pimienta, black pepper, ok, pimienta negra y otra pizca de sal de ajo, ok, muy poquito, todo a su gusto. Miren, garlic power, ok, es súper fácil y sencillo, ya les digo, para este tipo de espagueti es recomendable también el perejil, pero es a su gusto, perejil o cilantro, lo que tengan a la mano, agréguenselo, ok, para no, que no se nos hagan chiclosos, ya como ven, pues ya, ya se emprendió en la mantequilla, y como todavía falta proceso con el espagueti al agregárselo, entonces vamos rapidito en esto, ok, bien rico y sabroso. Es momento de agregar aquí nuestro jamón, también así, como luego dicen fileteadito, no fileteadito, jajaja, fileteadito, para que haga contraste también con nuestro espagueti. Todo está, bueno, a juego, aquí está a juego alto, pero pues es un poquito sorda la estufita, ya se cansa. A saborear bien rico estos platillos, mis amigas. Muchas gracias por acompañarme. Muy sencillo todo, pero de mucho corazón, me gusta pasar bonitos momentos con ustedes, chiquitos, cortitos, aunque no tengamos conversación, ni que yo lea consejos, opiniones, saben que de corazón, yo prefiero estar muy bien con todos ustedes, pensar que tienen un buen deseo para mí. Muchas gracias por estar conmigo. Es momento de agregar nuestro espagueti, poco a poco, sin miedo y sin medida, como luego decimos, ok. Espero y les guste, para cualquier tipo de temporada o para algún evento, este espagueti está delicioso. Me propuse ahora hacerlo con mantequilla, para que haga ese pequeño choque que tiene el de la coliflor que vamos a hacer en salsa de tomate, y esto lo único que lleva agregado es mantequilla para no invadir, como luego dicen nuestras recetas, con un solo sabor, sino que haga la combinación de sabores deliciosos, ok. Entonces empezamos a tratar de adherir todos, todos los elementos, como luego decimos, ok. Continuamos. Miren, amigas, aquí empieza a crujir, a sonar nuestro sartén. Si se dieron cuenta, miren, aquí agregué un poco de este red pepper, que es chilito así, ya picadito, troceadito, que le da un sabor muy rico, leve. Si lo quieren picocito, agreguenle a su gusto, porque sabe muy rico también. Ya la combinación que se le hace con una pizquita de picor. Esto es rápido. Esto es rápido que nada más que se impregnen los sabores. Es sequito, como miramos, pero queda muy delicioso, ok. ¡Que chille, que chille nuestra cacerola! Miren que sabroso. Mis amigas, ayúdenme a compartir, suscríbanse. Ya saben que no tiene costo alguno, ya como todos, todos los compañeros de YouTube, este, de Facebook, les decimos la verdad, no tiene ningún costo el que se suscriban, el que compartan. Nos regalen un poquito de su tiempo. Para mí, esto ya está listo, para que no se sobre caliente tan feo. Ya es la hora de servir, si quieren mantenerlo caliente, tapado su espagueti. Para mí, esto ya está perfecto. Vamos a continuar con nuestro siguiente platillo, que es la coliflor, ok. Miren que rico. ¡Delicioso! Gracias, amigas. Para la coliflor, vamos a empezar a moler, mis amigas, los ingredientes del tomate, la cebolla y el ajo que les mostré, que estaban pre-sobregrisaditos un poquito, ok. Lo ponemos en la licuadora con la latita de salsa de tomate, que utilizamos para las sopas, que se usa para muchas cosas. Entonces, también aquí ya tenemos listo nuestro huevo a punto de turrón. Y lo que les dije, vamos a cernirle. A ver, acompáñenme, no se maríen. Vamos, como si dije la palabra correcta, dije, no van a decir, ¿qué? Sí, cernirle, porque la pongo en este pequeño cernidor para que no suelte muchísima harina. Que es lo esencial, por eso decimos empanizar, por eso decimos, este, lamprear, como luego decimos para los chiles rellenos. Como ustedes les dicen, ok. Así le damos una ligera pasada con la harina. Entonces, agilizando las cosas, no pasa nada, no tengan miedo. Vamos a pasar toda la coliflor, la ponemos en nuestro huevo para empezar a freír. ¿Me acompañan, amigas? Ya está en proceso el aceite calentándose para que chille. Ticuamos perfectamente bien nuestro tomate, como les dije, los ingredientes, con un poco de agua. No tanta, para que no se excedan. Un tip muy especial también, vamos a diluir dos cucharitas de maicena o una, según el espesor que lo quieran, en un poco de agua. Para ya cuando veamos a guisar nuestro tomate, ya molido, ya nuestros ingredientes de la licuadora. La ponemos antes de empezar a invertir el tomate, ok. Le damos una pasadita rápida, ligera y ya agregamos nuestro tomate. Ok, acompáñenme ahí, vamos paso a paso, ok. El orégano, aquí está, para que no se nos olvide. Y nuestros garbanzos, que es la combinación de la coliflor, ok. Ok, momento de agregar en este hervor, nuestras tortitas de coliflor. Y se vayan impregnando. No desperdicié nada, si quedó poquito huevo también, porque, ay, sabe delicioso. No me dejarán mentir, los que ya lo han probado. Ya lo han hecho, yo sé. Pero como les digo, les vuelvo a recordar, que dicen, hey, ¿qué haré de comer? Pues, ah, busquen a Rosy Godoy y verán que ahí van a encontrar, que. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar conmigo, por acompañarme. Disfruten. Sencillitas, económicas. Y ya que son nuestras costumbres. No recuerdan que nuestras madres esperan que nos hacían una sopita de fideo, de arroz. Y valga me Dios. ¿Quién te pegó? Dijo una amiga. ¡Delicioso! 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 ¡Van a seguir! ¡Van a seguir! ¡Van a seguir!